Oh, Señor, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu santidad, reconocemos tu majestad, reconocemos tu amor, Señor. Reconocemos que no hay otro que me pueda salvar, no hay otro que me pueda redimir, no hay otro que me pueda limpiar, no hay otro, Señor, no hay nada que se compare con tu grandeza. No, oh, Jesus, you are worthy to be brave, Jesus, 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 receive the glory, receive the glory, Jesus. Nos rendimos, nos rendimos, Señor, nos rendimos a tus pies, a tus pies. Nos rendimos, nos rendimos, Señor, nos rendimos, Señor. Jesus, deja que el Espíritu Santo te abrace en este momento. Jesus, está trabajando en corazones desde ahora, aleluya. ¿Por qué no le das gracias desde ahora por lo que ha hecho en tu vida, por lo que va a hacer? Dale las gracias desde ahora, vamos, comienza a alabarlo desde ahora. Porque más tarde viene más para ti, hay más para ti, habrá alguien que lo cree. Hay más para ti, hay más para ti. Jesus, aleluya. Dice la palabra que cuando hablamos en lengua, hablamos misterios y hablamos directamente al trono de Dios. Abre tu boca, Dios te ha bautizado en lengua, poder y fuego. Y ramamama, chequete, ramamama, aleluya. Erramamama, ahí está. Y ramamama, chequete, ramamama, aleluya. El Espíritu Santo Dios ya comenzó la obra, ya preparó los corazones en este momento. Solamente recibe de parte de Dios. Y ramamama, dale fuerte al Espíritu Santo de Dios. Bienvenido, bienvenido eres una vez más. Y ramamama, chequete. Él es tu amigo fiel. Él es tu amigo fiel. El Espíritu Santo de Dios. Tu Consolador. Él es tuyo. Aleluya. Vive en ti, vive en ti. Él es el Espíritu Santo de Dios. Oh, ramayator, ramamama, chequete, ramamama, mamama. Y ramamama, mamama, chequete, ramamama, chequete. Él es Dios. Aleluya. 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 Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. ¿A dónde están las mujeres de estacas? ¿A dónde están las mujeres de fuego? Que vinieron desde lejos hoy. A buscar una impartición del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Le hablo a estas mujeres. Le hablo a estas mujeres. Aleluya. Las que son esforzadas y valientes. Las que son como Ana. Dice la palabra que Ana oraba largamente. Del Espíritu oraba, del alma quebrantada oraba a Dios. Por un hijo. Una mujer estéril y Dios le concibió eso. Yo declaro que hoy toda cosa que está estéril en tu vida. De a luz. Dije de a luz hoy. En el nombre de Jesús. Dios es el Dios de milagros. Él es el mismo hoy, ayer y para siempre. Y si te lo hice con Ana en la Biblia. Lo hace contigo también. Toda cosa estéril, tu finanza, tu matrimonio. Hoy cobre vida en el nombre de Jesús. Hoy cobra vida en el nombre de Jesús. Dile a tu vecino. Cobra vida en el nombre de Jesús. Dile una vez a tu vecina. Cobra vida en el nombre de Jesús. Declaro que hoy todo vientre se abra. No solamente natural, pero espiritual. Que tú de a luz a tu sueño. Que des a luz a tu ministerio. Que des a luz a tu familia. Mujeres estaca. Que pare la cosa. Dios te hizo como un vientre para parir. Tienes que parir tu matrimonio. Tienes que parir tu familia. Empuja, empuja. Ya se acerca. Empuja, empuja. Empuja. Padre vida y vida en abundancia. Jesús. Atamos todo espíritu contrario. Todo plan de Satanás contra tu vida. Les autorizamos ahora. Diga ahora. Diga ahora. Ahora. Satanás fuera de la familia. Satanás fuera de los matrimonios. Ahora. Fuera de mi relación. Ahora. Fuera de mi cuerpo. Ahora. Mujer de autoridad. Dios te mande esta temporada. Para que te levante. Que no te des por vencida. Porque el gran yo soy. Está contigo. Él no se ha olvidado de ti. Él quiere que te levante. Como una Débora. Profetizar tu futuro. Como una Sara. Para dar. Para ser madre de multitudes. ¿Verdad? Como una María. Llena de gracia. Para dar luz a propósitos. Que tus hijos sean. Los mejores predicadores. Los mejores ministros. Los más inteligentes. En las escuelas. Que sean y vayan. A las mejores universidades. Que sean los mejores músicos. Que la unción. Que tú vas a parir. Sea para tus generaciones. Y nunca cese. Ma incrementa. Nunca cese. Ma incrementa. Debemos ser como Abigail. Que cocinaba bueno. ¿Quién conoce Abigail en la Biblia? No mucho. Ok Abigail. David estaba en guerra. El esposo de ella. Dice que era rico. Próspero. Era el hombre. Tiene mucho ganado. Y cuando David tenía hambre. Le preguntó. Por comida. A Abigail. A David. Perdón. A su esposo. Y su esposo lo negó. Y mandó los soldados. Hacia David. Dile que no. Que no le voy a dar comida. Porque primeramente. Tengo que dar de comer a mi casa. Llegaron los soldados. Le dijeron a David. A David. Esto fue lo que dijo. Dice. Espada de la mano. Y fueron para allá. Y vino un siervo. De Abigail. A decirle. Mira. El hombre terco tuyo. Así dice más o menos. Que no tiene palabra. No van a matar a todos. ¿Por qué no hace algo rápido? Y la mujer. Como siempre hace algo rápido. ¿Cuántas mujeres son rápidas aquí? ¿Cuántas cocinan buenos? Bueno. No. Bueno. No estoy convencido ahí. No sé. Hay que platicar. ¿Cuántas cocinan buenos? ¿Cuántas van a cocinar buenos? Mejor. Entonces. Escuchen esto. Por el sazón de la mujer. Salvó la familia entera. Porque le mandó. Dice que preparó asado de todo. Todo para como 300 soldados. Y le dio de comer. Give me music guys. Give me some love. Come on guys. Let me be alone over here. Give me some love man. No tengo. Ellos son de nuestra iglesia. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Pero me siento bien. Porque nunca he tenido eso antes. Let me show up. Let me show up a little bit. Entonces. Abigail salvó su familia. Porque fue. Sensata. Y le mandó de comer. Hizo paz. Y al final. ¿Qué pasó? Se murió su esposo. Y David. Se quedó con ella. No dejes a tu esposo. Tranquila. No estoy predicando así. Pero que sacamos ella. Que es rápida. Es un manjar rápido. ¿Verdad? Que sacamos la situación. Que sean las mujeres. De poder y de gloria. Mira. Nosotros nacimos de ustedes. Nosotros hombres. Nacimos de ellas. Aunque somos la cabeza. Dice la palabra. Pero nacimos de ustedes. Hay de mí. Que yo le pongo un día. El amor a la mujer. Hay de mí. Que un día hablemos de una mujer. Como quien dice. Si nacimos de ustedes. Pero hoy en día. Dios la va a tocar. Como siempre le dice. El predicador. No es un congreso normal. Mira. No es normal. Porque aquí. Si hay presencia. Aquí. Si hay presencia. Oh my God. Raba. Soco. Raba. Primero Corinto 4.20. Porque el reino de Dios. No solo es en palabra. Sino en poder. Y manifestación. Del Espíritu Santo de Dios. No solo en palabra. Hay palabra. Pero hay poder también. Y hay presencia. Ha ido a muchos congresos. Conocidos. También. Siéntese. Está bien. Perdón. Qué mal educado soy yo. Siéntese. Ha ido. Ríese. Que Cristo le ama. Señores. Estamos en la presencia. Gozo. Dice la palabra que hay. En su presencia hay. Hay gozo. Y delicias a su diestra. Aquí estamos. En su presencia. Amén. ¿Cómo se hace? Perdón. Rando de los cielos. Ahí está. Amén. Gloria a Dios. Yo estoy nervioso. Yo soy pastor. Pero yo estoy así. Mira a ver. Ustedes no saben lo que. El tiempo para. Yo estaba aquí mapeando. Así. Muchachos. Oh my God. Me fajé. Fajado. Fajado. Me fajé. Pero es para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero. Hay presencia. Te ha ido. Hay muchos congresos. Que una palabra. Una motivación. Y como no se va. Normal. Igual. Por no hoy. No mujeres. Takas. Yo he levantado. Una generación nueva. A pastor Luis. A pastor Aguanda. Y a ustedes también. Para estar en el vino. Nuevo de Dios. No olvidando. Lo que aprendimos. Amén. Pero si no. Lo que Dios dice hoy. Hay cronos. Y hay kairos. ¿Verdad que sí? El kairos de Dios es hoy. La rema es para hoy. Lo que tú leíste ayer. Hoy significa diferente. Para tu vida. ¿Cuánto lo creen? Algo fuerte. Mira. Admiro. Los pioneros comenzaron. Pero. Sientes un ratico. Deje que los jóvenes fluyan. Y deje que los jóvenes. Dice que el joven tiene la fuerza. Cuando está joven. Déjenos trabajar. Trabajan con sus jóvenes pastores. Que ahí está la fuerza. Mira. No digo que se olviden de los viejitos. Se necesitan. La mujer adora. Que ahora en el día entero. Que interceden. Pero entienden a los jóvenes también. Que el poder afuera está en ellos también. Quiero invitar a mí. A mi profeta. A mi esposa. A mi amada. A la madre de mis hijos. A la que yo más quiero. La segunda mujer que yo más amo. Es mi hija Kezia. Mi favorita hija del mundo. Mi favorito hijo es Elijah. Que Dios me ha bendecido con dos preciosos hijos. Doy un aplauso a la pastora. Con nosotros. Más fuerte. Más fuerte. Ella pasó. Tranocho. Ha sacado su bolsillo. Ha sudado. Ha estado deslada. Por este día. Para que usted reciba de parte de Dios. Quizá no lo conocemos. A mí por aquí. Dios amada. We're so slippery. Oh my God. I know. It's like sweet 16 status. Primeramente bienvenidos a todos. Somos su pastores Luis y Juan de Núñez. Estamos para servirle. Lo amamos. Quizá. No conocemos cara a cara. Porque quizá nos siguen por algunas redes sociales. ¿Qué nos siguen por Facebook? Para yo saber si estás haciendo trabajo bien. Si o no. Por Facebook. Amen. Amen. Por Instagram. Ok. Oh beautiful. Yeah. Beautiful. ¿Cómo usted averiguando nosotros? For YouTube. God bless your sister back there. God bless your heart. Amen. Si no lo saludo, perdón. Si no puedo todo, pero ahorita mira, voy a abrazar a todo el mundo. En el nombre de Jesús. ¿Verdad que sí? Pero aquí estamos para servirle. Hemos trabajado fuerte para este día, para usted. Como le digo, aunque no lo conocemos, pero para usted. Porque Dios lo hizo hacia ustedes para acá, hoy en día. Y se van a gozar. Ayer estaba tremendo. Ha habido liberación. Gente vomitando. Gente siendo liberada. Sanada. Hoy va a ser tremendo. Tremendo. La expectativa para hoy es increíble. Pero mira, les amamos. De verdad que sí. Mars Ministry significa making a real sacrifice. Y eso es lo que esta que está aquí y yo. Mira, el precio del 2012. Los padres lo saben. Los amigos lo saben. Los que están con nosotros hoy en día lo saben. Que hemos peleado. Hemos luchado. Hemos ayudado. Hemos orado. Todo lo hemos hecho. Y estamos de pie. Porque todo comienza así. Pero mira como Dios nos dijo hoy con todos ustedes preciosas que son. Un aplauso. Dile a tu vecina que linda estás. Que hermosa estás. My God. Thank you, Jesus. Profeta, te paso el micrófono. Gloria sea al Señor. Bienvenido a la casa de Dios. Es un honor estar en su casa. Amén. Este es en vivo. El que esté en congregación y sabe lo que lleva a tener un evento así. Esto es tremendo. Coordinar, amén. Y pueden pasar muchas cosas. Pero bienvenido a la casa de Dios. Es un honor servirle a Cristo. La salvación es lo más importante en este tiempo. No sé si lo están predicando así. Pero eso es lo más importante en tu salvación. Amén. No nos cansamos de predicar que la sangre de Jesús todavía tiene poder. Amén. Sabemos, este evento es un evento profetizado. ¿Quién cree en profecías? Amén. ¿Quién entiende que la profecía es literalmente palabra de Dios? Son promesas del Eterno. Como profeta de Dios. Como tengo la oficina de profeta. Siempre me gusta decirle a la gente que la profecía sigue evidente. Hay personas que dicen que los profetas ya no existen. Que Dios ya no habla. Pero no en esta casa. En Mars Ministry Dios sigue viviente. Más vivo que nunca. Amén. Y es tremendo porque la pastora Marianela viene en camino. Y su esposo, el pastor Díaz. Él fue que profetizó que veía en esta casa mujeres. Llenas, repletas de mujeres. Por mujeres estacas. Lo que no sabía que Dios me había hablado de mujeres estacas antes. Simplemente era diciéndome Wanda que tú haces y esperas para lanzarlo. Me recuerdo en ese día yo dije yo no quiero hacer más evento más. Porque anual hacemos el evento de Congreso de Familia. Que ya está. Van a ver el promo. No sé si hoy o mañana. Pero está tremendo. Ya está todo listo. Con Dios por delante. Amén. El Congreso de Familia. Que va a ser en agosto. Agosto 31. Septiembre 1. Septiembre 12. Están todos invitados. Pero que le decía. De Congreso Mujeres Estacas fue profetizado. Esto fue una palabra y ahora se ve hecha carne. Esta hora lo está mirando. No hay espacio. Le dije a todos ayer que le dije. Que estuvieran acá. ¿Qué hora? No, no. ¿Pero a qué hora? A las 5 p.m. El que llegó a las 5. Está hasta adelante. Eso es ser obediente. Tenemos congregaciones que vienen en camino desde Virginia. No han llegado. Son como 12. O veo un grupo. Perdón. Yo no puedo ni mirar tan lejos. I need to fix my eyes. I even with glasses. I can't even see clear. Pero bienvenida a la casa de Dios. Estamos a espera de la pastora Kenia Demir. ¿Quién está? ¿Quién está ansiosa de escuchar de Kenia Demir? Palabra del Eterno. También tenemos en esta noche a la pastora Zondi Ramírez. Desde Providence. Unción, unción. Eso lo hace Dios. Y me gozo que hay mujeres sedientas por la palabra de Dios. Es una victoria. Porque conozco mujeres que están sedientes de un hombre. Hay mujeres que están sedientes por un carro del año. Una casa del año. Pero el que tiene el Eterno lo tiene todo. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado. Amén. That's all we need. We just need Jesus. Y dice su palabra. Buscar el reino de Dios y su justicia. Sentí que bajó el poder de Dios ahí. Dice su palabra. Buscar el reino de Dios. ¿Sabe que respalda su palabra? Y todo será daño por añadidura. Lo que pasa es que estamos en 2018. Donde muchos buscan la añadidura. Pero si buscamos el reino de Dios y su justicia. Dice la palabra que el justo por su fe vivirá. Dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Esto acaba de encenderse. Trabajo para el departamento de educación. Es que está tan fuerte la presencia. Y no me canso de decirle al mundo. Que lo único que necesitamos es el eterno. Hay personas que llegaron acá. Que era tu último día literalmente. Quiero decir último día. Porque te estaba apartando del camino. Porque muchos de alguna vez se dicen. Pero porque, porque tanto. Porque tengo que pasar por tantas pruebas. Pero dice su palabra que esta prueba temporal. Hama, shi, tia, ma. Produce en mí un mayor peso de su gloria. Es que es su palabra que no tiene de pie. Entre más grande tu prueba. Más grande la gloria. Eres parte de ese equipo de mujeres está aquí. Lo sabe. Entre más grande la prueba. Más grande la gloria. Sabe que yo me gozo cuando dice la palabra. Gozarse. Cuando contra ti se levanten. Falsos testimonios. Persecución. Lo que pasa es que cogemos la palabra. Y la leemos como si fuera una historia de hadas. Es la palabra que te va a decir. Para donde tú vas. Sin palabra no podemos vivir. Cuando tú estés pasando por una prueba. Una. Tú dices Señor. ¿Dónde yo puedo leer la palabra? Que dice. Si estoy viviendo en esta prueba. ¿Qué está pasando conmigo? Es que eres testimonio. Y el diablo sabe. Que eres amenaza para esta tierra. Acá hay mujeres que vinieron decididas hoy de cambiar. Decidida de cambiar. Decidida. Decidida. Recuerdo cuando el Señor me habló. Diciembre 2008. Y siento compartir esto con ustedes. El Señor se me reveló por sueño. Nadie me predicó. Su gracia. No me lo merecía. Pero Él me llamó por un sueño. Y me dijo. En un año te voy a cambiar. No te vas a reconocer. Porque el. Ustedes. Saben que Dios revela por sueño. ¿Correcto? Dios nos habla por sueño hasta este día. Y desde ese día nunca ha sido igual. Después de eso comencé y entré en muchas diversas pruebas con mi familia. Me botaron de mi trabajo. Porque quién sabe que el que es llamado Dios los separa. ¿Y por qué tenemos cristianos que van a la iglesia y dicen que no? Que tienen que mezclarse with the crowd. They got to chill with the old boys and the old girls. Because they're cool collected. When you're in the Lord. What's cool is collected is Jesus. Y lo que es bueno. The only good thing about this walk. And the great thing is that when you're with Him. You're not alone. Cuando estamos en el Señor. Lo que cuenta. Mire yo no doy esta salvación. Mire por nada ni por nadie. Cuando tú le dices al diablo. Yo decidí servirle a Cristo. No hay principado, protestado, hueste de maldades. No hay demonios. No hay familia. No hay trabajo. Mire por más lindo que sea el muchachito. Si no está en Cristo. No sirve. Si el trabajo te da muchos dígitos. Pero ve en contra de lo que tú crees. No sirve. Ah macheta. Por más lindo que esté ese contrato del carro. No. Dios dijo que no camina. Camina. Es tremendo. Porque hace una semana que vendimos el carro. Y yo le decía al pastor. Pero porque tú lo vendiste una semana antes del congreso. Y he pasado una clase de lucha en esta semana. Caminando al tren. Vivo 30 minutos de primer tren que sale de mi casa. Tengo que estar en el tren a las 7 y media. Y comparto esto para que usted entienda que esto no es gratis. En el sentido que hay alguien pagando un precio. Claro está. El precio mayor se pagó en la cruz. Pero dice su palabra carga tu cruz. Aquí cada quien tiene una cruz. No se parece a la mía. Ni se la quiero regalar. Pero el punto es usted tiene una cruz que tiene que cargar. Y le decía que hace una semana vendimos el carro. Y yo dije wow señor. Pero yo me siento como tan en victoria. Porque en 5 días vamos a tener congreso Mujeres Estaca. Que fue profetizado por ti. Yo sé que ayer yo decía bueno pastor Luis. Se llegan 5 gente. Que es Ekezi, Elaya, tú y yo y Julio. Estamos bien. Porque lo bueno de Dios es ser obediente a Él. O sea no importa lo que la gente te diga. Si Dios te dijo algo tú lo haces. Y es tremendo porque cuando Dios te habla la gente no te va a apoyar. Me recuerdo cuando Dios me dijo Wanda te levanto como profeta de las naciones. Y te hago pastora. La gente dijeron. She's not worthy of that. Who's your pastor? Who's your father? No sé a quien le estoy. Dios me dice que testifique. Y me pregunta. Y me decían pero donde. Tú eres hija de apóstoles. Y yo me quedaba. Y que tiene que ver una cosa con la otra. Al plan dominicano. So they use to question my calling. Y Dios me decía no importa lo que la gente diga. Tú me creas a mí. Dice la palabra. El que da y quita vida. Cuando tú le temes a ese. No hay de mire, 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 mire. Se te puede levantar ejército. Dice. Amashetarabasoa. Hay una grande batalla en tu vida ahora mismo. Dice Dios. Aunque el ejército. Amashetarabasohama. Se levante. No podrá contra ti. It's not. It's the spirit. Y atamos espíritu de temor en este momento. Rebe. Shetama. Shetia. No vencerá. Es que van a caer a tu derecha y a tu izquierda. Y no te podrán tocar. Porque ninguna arma forjada en contra de ti. De tu familia. De tu ministerio. Va a prosperar. En la palabra señores. Yo no estoy diciendo más nada acá. En la palabra de Dios. Cuando tú le dices al diablo. Que ninguna arma forjada en contra. Va a ser forjada. Oh, they're going to come against you. My God. La unción. La culebra nunca está en un árbol que no tiene fruto. La serpiente siempre anda alrededor de gente que tiene fruto. Jezabel no le gusta a los proféticos. Y atamos espíritu ahora mismo. Los jezabélicos. Los manipuladores. No existen en una casa profética. Le digo esto a alguien. Porque hay una persona acá. Que quiere levantarse en los proféticos. Pero los jezabélicos. Te siguen agobiando. My God. I feel the power of God. Adore. Adore lo que él está acá. A la mano izquierda. Un milagro que está sucediendo ahora mismo. Dice el padre. Una persona con. Como no sé. Como algo en su seno. With sis. Ahora desaparece. En el nombre poderoso de Jesús. Desaparece. De este lado. Desaparece. Desaparece. A mi mano izquierda. Una persona con. How you say sis? Con. In Spanish. Con un quite en su seno. Mmm. Shit haraba. Desaparece ahora. Te puede chequear porque ya se fue. In the name of Jesus. Ah. Maribos. Sitira. Mamá. Sitira. Besheraba. Es poderoso porque yo me gozo que Dios está levantando una generación de jóvenes. It's so powerful, right? Y aunque. Aunque muchos se quieren levantar la gente que creen que tienen teología, tienen todo y Dios los bendiga. Yo amo la generación que. Pero señores vamos a darles paso a los jóvenes. Es una bendición de un joven servirle a Cristo. Dice la palabra. Aleluya. Yes. Y que nada ponga nadie. Nadie ponga en menos tu juventud. Dice la palabra. Así es. Y por eso me gusta Mujeres Sestaca. ¿Por qué? Porque en la palabra habla de una mujer. Jael. Can I get my. Oh, you are recording. I got it. No, it's alright. You can keep it. You can keep it. Y es tremenda porque esta mujer Jael era una mujer muy sumisa. Pero era poderosa en la mano de Dios. So no importa tu rango, tu título. Dios te puede usar. You could be a mother. You could be an ex-wife. You could be a widow. Dios lo puede hacer. No importa tus cualidades. Tú puedes tener un bachelor's, un master's, un PhD. Puedes tener un GED. No puedes tener nada. Dios como quiera te puede usar. La mujer Sestaca. Dios me dijo. Quiero que me levante mujeres empoderadas. Mujeres que transformen naciones. ¿Sabe por qué? Porque usted puede cambiar una nación aún en su trabajo. Estamos en Estados Unidos de Dios. One nation under God. Yo no sé usted. Pero yo reclamo la palabra. Yo digo. No. Es que no dice one nation under God. Si Dios dijo que Estados Unidos le pertenece a él. Le pertenece a él. Y mujeres Sestaca va a traer una revolución a Estados Unidos. Porque yo le he pedido al Señor que yo quiero mujeres empoderadas del Espíritu Santo de Dios. Dice que una mujer sabia edifica su casa. ¿Cuántas mujeres sabias en esta casa? Es bello ver mujeres empoderadas de Dios. A los chicos que están acá Dios los bendiga. Pero Dios va a hacer grandes cosas acá a las mujeres de este tiempo. Yo lo creo, yo lo creo y yo lo creo. Y vamos a hacer un clamor en este momento. Quiero a todo el mundo de pie. Ponme una música de guerra. Porque ya la pastora Kenia Demir tiene que estar a minutos. Ella sigue. Vamos a entrar así en palabras de ya. Pero vamos a clamar. Quiero que en tu mano derecha está el poder. Dice el poder. Levanta su mano derecha. Diga yo tengo el poder. Jael usó la estaca que tenía en la mano. Y con eso mató a Satanás como que dice. Mató a ese hombre. Lo que se entró a su tienda ella lo sacó. Hoy Satanás se va fuera de tu casa en el nombre de Jesús. Porque acá hay Jaeles en el Espíritu. Diga yo soy Jael. Y cojo mi estaca. No en tu nombre sino en el nombre de Jesús. Ahí que hay poder. Y es tremendo lo que dice la palabra. Dice Isaías 54.2. Dice ensancha el sitio de tu tienda. Es tiempo que te ensanche. Es tiempo de ensancharte. Dice y las cortinas de tus habitaciones. Extendida, extiende. Te dice el Padre. Y dice no seas casa. No podemos. No, no, no. Es que en Dios no hay que hacer eso. Aquí hay prosperidad. Aquí hay multiplicación. Y hace el aceleramiento. Díame si lo crees. Jaeme. Alarga tus cuerdas y resfuerza tu estaca. Es tiempo, mujer de Dios, que tiene que reforzar tu estaca. Mujeres estacas. Señor te damos gracias por esta generación. El que habla en lengua fluye en lengua. Fluye, 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 fluye. Recibe tu milagro aún antes de predicar. Comienza a aclamar. Dile al Padre. Necesito que refuerces mi estaca. Necesito que me ensanche. Necesito, Padre. Necesito, necesito. Que ensanche el sitio de mi tienda. My God. Extiéndeme, mi Señor. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios. Levanta mujeres estacas ahora, Padre. Mujeres como Jael que con sus manos pudieron vencer al enemigo. Mujeres, mujeres estacas, Padre. En esta hora, Espíritu Santo. La cubrimos con la sangre de Cristo. La cubrimos con la sangre de Cristo. Cubrimos su familia. Cubrimos su casa, Padre. Remen, suema, si ama. Remen, si ti ama, man. Sororobo, bobo, se remen, si ama, mamá, so ama. Espíritu Santo, fluye, fluye. Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Remen, si ti ama, man. Ahí está Dios. Remen, si ti ama, man. Sororobo, se remen, si te ama. Yo rompo toda maldición. Remen, si te ama. En el nombre, por decir, rompe toda maldición. En el nombre, por decir, rompe toda maldición. Desautorizamos ahora, en el nombre, Jesús. No tiene parte ni suerte. Desautorizamos todo el conjuro de algún brujo de Satanás en el nombre, Jesús. Se rompe toda cadena de limitación en tu vida hoy. Toda cadena de limitación financiera se cae en el nombre, Jesús. Toda cadena de limitación para ensanchar tu territorio se cae en el nombre, Jesús. Desautorizamos toda brujería generacional en tu familia. Ahora se cae en el nombre, Jesús. Inclamamos la sangre de Cristo en tu familia. La sangre de Cristo en tu trabajo. En el nombre, Jesús. Dios quiere romper algo en esta noche. Dios quiere romper algo en esta noche. Dios quiere romper tu forma de pensar. Dios quiere romper tu religiosidad. Dios quiere romper toda brujería. Toda hechicería, toda magia blanca, negra, Padre. Toda espía de Satanás. Ahora como le con amas sea, por un camino viene por siete de vasas. En el nombre poderoso de Jesús. Eman, soro, Eman, si ama. Le hablamos a los aires ahora. Aquí vamos, ángeles guerreros, en toda puerta, toda ventana. Padre, en cada familia que está acá, manda ángeles de salvación, Padre. Comienza a quebrantar, quebrantar maldición hasta la cuarta generación, Padre. Rompemos todo ciclo, todo ciclo de maldición, toda escasez, toda pobreza. Toda pobreza se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe. Pelea por tu casa, pelea por tu matrimonio, pelea por tu trabajo, pelea por todas palabras proféticas que sigues retenidas en los aires. Sita, Monseta, Marebe, yo te amo 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 Sita, 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 Mare, 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 yo te amo Oh, la sangre de Cristo Sita, Mare, yo te amo Sita, Mare, yo te amo Mare, yo te amo Sita, 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 Mare, yo te amo Si no con el Santo Espíritu de Dios Not by might You try too hard And you keep failing and failing over again Because you're not allowing The Holy Spirit of God You go to your prayer room And you give it to God But like you pick it right back up and put it in your shoulders Jesus said I will give you rest Jesus is your rest Jesus is your peace Not your husband, not your kids Not that alcohol, not the tobacco Not the weed Not the fame Not your Instagram likes But Jesus is that guy right there Not by might Hallelujah Not by might Not by power By your Spirit God Send your Spirit God Not by might Not by power By your Spirit God Send your Spirit God Not by might Not by may Not by may Not by may By your Spirit God By your Spirit God Send your Spirit God Not by may What might Not by may Not by may Not by may We stand in love, you Not by my, not by power By your spirit, God Send your spirit, God Not by my Sing it out Not by Gloria a Dios ¿Cuántas mujeres hoy Se van a someter al Espíritu Santo de Dios? Y dice te entrego mi fuerza Mi vigor todo a los tu Espíritu Santo de Dios ¿Cuántas entregan su vida hoy Espíritu Santo de Dios? Para ser guiado por Él ¿Sabe que Él está ahí para guiarnos a nosotros? Él es tu guía ¿Está perdida? Él es tu guía ¿No sabe qué decisión tomar? Él es tu guía ¿No sabe para dónde ir? Él es tu guía Jesús, I am the way, the truth and the life And nobody comes to the Father except throughout me Y declara, oh you can't meet the Father face to face Throughout the Holy Spirit, throughout Jesus You're going to slam into the Father Esa palabra que El que me busca me encontrará Pero el que me busca diligentemente Ahí está la clave Diligentemente Hay gente que lo busca Van a la iglesia Adoran Hasta predican Y todo como que te dicen Están ofrendas Se van Diligentemente Padre Son antes de la mañana Uh, me toca orar con el Padre Todo el mundo está acostado Estamos a solas Espíritu Santo de Dios Diligente Te levanta Lea la palabra En tu lunch break Padre Cinco minutos Señor te amo Cinco minutos En tu lunch break Hace mucho En vez de te complain De tu trabajo De tu jefa Ponte a orar Dice la palabra que El poder de la vida y la muerte Está en la boca de quien De los pastores Solamente no En tu boca Lo que pasa es que sabemos usarla Mucha gente tiene armas Pero no sabe usarla Mucha gente Como la mujer viuda Tenía pan Perdón, tenía harina Y aceite Pero solamente Cuando el profeta vino Pudo cocinar el pan Aquí hay mujeres Que tienen aceite Y harina Y no saben cocinar el pan Hablan del Espíritu Tú lo tienes Tienes que cocinarlo En la presencia de Dios Guiado por el Espíritu Santo A Dios Él te guía A cómo hacer El pan para tu familia El pan para tus amigos El pan para ti misma ¿Cuánto creen eso? Gloria a Dios Gloria a Dios El Congreso de Mujeres Estaca hasta los hombres La están contagiando Gloria a Dios I don't think I belong here Right Pastor Lewis Supposed to be the MC Not the preacher But God bless his heart We love you Pastor Es tremendo La presencia de Dios ¿Quién se está gozando? Bienvenida a la casa Del Señor Este es el ministerio Mars Ministry Y ahora estamos En el Congreso de Mujeres Estaca Paul Mars Ministry Y es tremendo Porque su palabra es clara Dice Zacarías 4.6 Que no es con ejército Ni con sus fuerzas Sino con su Santo Espíritu Y este Congreso Fue con el poder de Dios Con el poder de Dios Amén No queremos Tomar más tiempo Porque faltan Dos predicadoras Para esta noche Wow ¿Y qué vamos a ver Pastor entonces? Yo no sé qué hacer Esto está para seguir adorando ¿Cuántos creen eso? This is for worship today Usted sabe que aquí Every month Hagamos worship nights Una vez al mes Hacemos noche de adoración Y Dios se mueve Como un congreso Y Dios se mueve Porque Dios se mueve Solamente en congreso Porque Dios no se mueve Solamente en congreso Algunos ministerios Algunos lugares Some ministries Some places Él visita a Dios He visits En congreso En conferences Cuando está anunción En el predicador When the anointing Is upon the minister Y después Icabod Se va a la presencia And then it just leaves When the minister leaves There's no more anointing ¿Por qué? Why? Aquí siempre está la presencia There's always presence In this house Gloria a Dios Glory be to God Porque hay búsqueda Because there's seeking Y hay santidad Él no visita And there's holiness Donde está Dios Where there's God Hay libertad There's liberty ¿Cuántos se senten libre hoy? Who feels free to be here In the house of the Lord Amen Wow Praise be to God Every end of the month Cada final del mes We do worship nights Hacemos noches de adoración Y está todo en YouTube Y Dios se mueve tremendo The same as today Igualito que hoy So when you see your post Worship nights So cuando ve un comentario O un letrero En social media En el medio social Don't stay home No se quede en casa Come Venga The next thing we're going to do Bexy's going to be number one So Take your schedule sister La próxima La adoradora Bexy Estará con nosotras Yo very much Can we give a round of a post Bexy casado Un aplauso De Bexy Como baja la gloria Cuando ya Que unción What an anuncie Pero yo sé que tantos palos también But I know that you've been beat up By God My God My God I don't know what to do You continue Go ahead No Vamos a continuar Con la pastora Quina de Mir Yo no sé ni cómo introducirla Van a ser las siete Padres No go ahead You do it You better I'm see Señores Con nosotros Desde la República Dominicana Una pastora Que admiro todo lo día En Facebook Live Tremenda palabra Una mujer con trayectoria Pastora Madre Esposa Oh my God De que la conocí We click right away Right We click right away We click It's like high fives everywhere Like oh man You're like we're here When we're spirit Pero señores Ella también habla inglés Y lo habla bien Pero vive allá Pero pastora Quiere de mí Una palabra poderosa Para usted ¿Cuánto lo creen? Un aplauso a ella Not by mind Not by power By your spirit God Send your spirit God Not by mind Not by power By your spirit God You can say You can say You can say Worship is not about Be On feet It's about Heart Aquí hay mucha gente Que está cantando A Dios y lleno